Gracias a los amigos de Radio Cero 104.3 y también queremos darle la bienvenida y agradecerle a todas las personas que están aquí presentes hoy en el Sodre. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta fiesta. Gracias a todos. Es presente. En esta noche nuestra música sigue, estamos reunidos acá artistas, técnicos, presas, productores, públicos en general y debemos agradecer también a sponsors e instituciones que hicieron posible esta edición número 18 de los premios graffiti. Exactamente. Gracias, perdón. Gracias, perdón. Qué emocionante. Estos premios que año a año se renuevan, se superan. Quisimos, era un proyecto muy grande de estos premios, llegar al interior del país y por eso el lanzamiento de esta fiesta fue el 15 de septiembre en San José, en el Teatro Manchó, con la conducción de la querida Peque Sácar que presentó a todos y a todas las nominadas y nominados que hoy serían ganadores, no serían ganadores y hay otra tanda de gente talentosísima, igual que la gente de esta noche, que se va a enterar si gano o no gano o la gente mañana, porque en la edición de este año vamos a estar desde aquí en el Sodre, hoy y mañana. Muy bien, arrancamos, si te parece. Sí, por favor. Es hora de comenzar. Vamos a hacer las tensiones especiales del jurado y voy llamando al escenario, a los jurados, Mariana Peralta, Álvaro Caínicoche y Marcela Rodríguez. Adelante, por favor. Corte el aplauso para él. Bueno, largo yo primero. Buenas noches para todos. Agradecer a la organización de los jurados, a todo el jurado y a la organización de los grafitis para que les diga esta cosa tan importante. Me encantan las mujeres. Me encantan. Me encanta Mariana como jurado, me encanta Florencia como conductora, me encanta La Peque, mi corazón rojo es tuyo, me encanta Luchita Ferreira, pero la dejo libre, porque mejor así. Me encantan las mujeres que producen, me encanta Marisa Sibila, toda la gente que está por detrás de todas estas cosas de la música uruguaya. Pero me encanta una mujer y estoy no con el honor, sino con el placer de entregar una mención especial del jurado a una mujer que nos regaló durante 12 años y nos va a regalar el próximo año que ya tiene fecha, sábado 6 de febrero, un espectáculo nada comercial y totalmente popular en el estilo que adoro, que es el Riegue. Estoy hablando del Costa Riegue. El Costa Riegue ya lleva 12 ediciones teniendo a todos, a todos los artistas del género visibilizándose, tocando para un público totalmente gratis. Yo quiero que suele bien fuerte el aplauso para Valeria Duarte, creadora, productora, impulsora del Costa Riegue y para ella va esta mención del jurado en todos. ¡Gracias por Valeria! ¡Gracias por Valeria! Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos y bueno, es emocionante para nosotros estar acá hoy con este... Gracias a todos, a Valeria Duarte, todos invitados el sábado 6 de febrero a perfectar nuevamente el cumpleaños de Madre con mucho reggae en la cuarta. ¡Adiós! Buenas noches para todos, es un gusto nuevamente formar parte de los premios Graffiti en esta nueva normalidad y en esta ceremonia tan especial y que tanto trabajo ha dado a todos los organizadores y celebrando siempre la música. En este caso y en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicar y de comunicar la música y es por esto que desde el jurado de los premios Graffiti hemos decidido dar una mención especial a un podcast, una nueva forma de comunicar un podcast que se llama La 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 esta mención especial es para el podcast de Bené Foumén donde los músicos uruguayos en diálogos atemporales sin excusas, sin margen de tiempo pueden mostrarse como artistas como personas aprovechando todas las posibilidades que brinda esta forma de comunicación así que invitamos al escenario a Bené Foumén para recibir esta mención especial por el podcast Un Dade Alba durante mucho tiempo no tuvimos tantas canciones compuestas por mujeres que lograron cierta trascendencia pero fíjate estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX creo también bueno, buenas noches muchas gracias a mis compañeros de jurado de compañeras es un poco raro esto de estar en los dos lados La 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 es un proyecto que nació el año pasado así que voy a aprovechar esta instancia para agradecerle a la gente que lo ha hecho parte Nicolás Molina que creo que andaba por ahí a la mansa de las mantarrayas a Lina Viera que hace todo el registro audiovisual a Pablo a Roli a ver a toda la gente que de una u otra manera son parte en un año como este en el que las mujeres rompieron el silencio con las herramientas que encontraron con las redes sociales me parece muy importante generar espacios de conversación para que no nos callemos más de ninguna manera y La 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 es es un espacio para hablar gracias bueno buenas noches bienvenidos a todos cada vez que en Mundo Video y en cualquier lugar del Uruguay se abre un espacio para la música en vivo es como un milagro es algo que por suerte nos sucede a todos en el jurado decidimos reconocer una trayectoria de 10 años en Mundo Video para un lugar en el que todos de alguna manera pasamos por ahí en algún momento arriba abajo del escenario por la boletería e incluso mucha gente del ambiente musical trabajó allí al lugar al que me refiero es Blue Light que el año pasado cerró sus puertas y nos parece interesante reconocer esos 10 años de trabajo que hagamos en vivo así que bueno no sé quién está si está mal o si está tú si no alguien para poder cuidar este reconocimiento bueno si no hay nadie seguimos y les guardamos el premio por acá muchas gracias desde el sodre en esta edición tan especial de la entrega de los premios en este año 2020 y antes de comenzar con la entrega de los premios de esta noche recordamos que mañana esta ceremonia continúa queremos recordarles a todos y a todas los que nos están viendo aquí y en sus casas y los que nos están escuchando también que hoy se celebra el día mundial contra el cáncer de mama en una iniciativa de la organización mundial de la salud es importante y queremos concientizar de los premios graffiti que es muy importante que las mujeres vayan al ginecólogo que vayamos al ginecólogo todos los años que regularmente nos hagamos el autoexamen porque es importante concientizar sensibilizar y hablar de este tema no es una mala palabra está bien detectar y prevenir a tiempo un cáncer de mama así que ahora sí después de haber hecho esto que era tan importante vamos a empezar a entregar premios en esta noche tan linda y tan particular en este teatro que es espectacular el primer premio de la noche es el video premiar a la música uruguaya que es el diseño de arte es un premio que se llevan el artista y también el diseñador gráfico y ahora sí los nominados son mejor diseño de arte construcciones giraron la ronda en alemán isla de canta isla de canta luces tom pis y tom paisaje interior digo juana decadores y corderos sin año muy bien y el primer ganador de esta noche es isla de canta diseñador gráfico es Yelma Polán les pedimos a todos los ganadores por favor que suban con las coleras de la derecha por un tema de protocolo debemos respetar esa parte a ver si tenemos alguno de los ganadores en sala bueno me dan la orden y yo sigo hay gente que está muy nerviosa vamos a continuar igual el premio de ellos se lo ganaron aunque no estén se lo ganaron no se lo vamos a dar a otro como los cumpleaños y vamos a presentar la siguiente categoría de la noche que vamos a premiar la reedición de grandes discos de la música uruguaya y los nominados son Mejor reedición Chopper Reedición 2019 Chopper Concierto Aniversario Jaime El problema de la forma de la forma de reedición de un hilo hermano en la ser Hambre Reedición de un hilo este es los problemas El repertorio de un mil novecientos noventa Murga contra Farsa y Mauricio Un placer un placer un placer un placer haber hecho este material y haberlo reeditado contra la contra Farsa fue el primer el primer rico de contra Farsa en el año noventa y uno lo compartimos y bueno cuando lo editamos el año pasado no teníamos ni idea que iba a suceder esto que suceda ahora haciendo felicitaciones adiós Muchas gracias Primero agradecer a Yui y a Mauricio que desde el primer momento que surgió contra Farsa él siempre apostó a este grupo a esta propuesta artística y siempre tuvimos al respaldo del sello En segundo lugar recordar a todos aquellos compañeros que estuvieron en aquel año noventa y uno que fue el primer año que venó contra Farsa éramos unos unos muchachos éramos un periodo de 16 años y fuimos tan irreverentes que bueno que ganamos el primer premio rompiendo con muchos esquemas dentro del carnaval por último informarles que ahora los primeros días de noviembre vamos a estar festejando los 40 años de Filulete contra Farsa y vamos a estar festejando los 20 años de un espectáculo muy importante para nosotros que se llama el tren de los sueños vamos a hacer nueve funciones en esta sala están agotadas pero queremos invitarlos para que el viernes de noviembre por el streaming si lo quieran ver por si está es up van a poder ver la función en vivo con una hora previa que va a conducir además nuestra amiga infante y bueno los invitamos a que se jueguen para dicen que tienen ganas muchas gracias y gracias al curado por este por este premio ahora vamos con la mejor edición especial que premia las recopilaciones trabajos conjuntos de artistas varios bandas de sonido y ediciones que incluyen materiales que las hacen especiales y los nominados son mejor edición especial amigo lindo del alma banda sonora original de la película artistas varios isla me encanta isla me encanta no recuerdo 20 años fernando carrera tributo a 100 años amalia de la vega artistas varios tributo a la barba y carrero artistas varios muy bien y el ganador de este premio es tributo a la barba carrero artistas bueno buenas noches antes de que nada me encantaría que Mario y Eduardo con un fuerte aplauso me acompañaron por acá yo les voy contando un poco del proyecto esto nació en un programa que conducía en N24 donde bueno convocamos a distintos artistas a revisitar la obra de Mario y Eduardo así surgieron 13 preciosas canciones el agradecimiento en primer lugar a todos los artistas que dedicaron tiempo y talento a la hora de crear nuevas canciones nuevas versiones en este caso de la obra de Mario y Eduardo el agradecimiento a Federico Marinari y a Ernesto Iberio que confiaron plenamente también en el proyecto para que fuera posteriormente un disco ni que hablar de lo que es el legado de esos dos que el próximo año vamos a tener algunas novedades más estamos trabajando y en lo que es particular un abrazo grande y el agradecimiento a mi familia que en un año bastante complicado siempre están ahí así que gracias Buenas noches muchísimas gracias bueno a Martín que bueno nosotros no veíamos por ningún lado por qué por hacer este trabajo que hacemos con muchísimo amor muchísimo esfuerzo y cariño teníamos habiendo mucha gente que ha hecho cosas importantísimas en este país así que más que nada agradecerle a todos los artistas a todos los compañeros que que agarraron esas canciones y las y las rearmaron las desarmaron en la sesión de nuevo y y bueno muchísimas gracias gracias un honor como siempre un honor continuamos con la entrega de premios y a continuación se viene el premio a mejor álbum de inspiración religiosa y los denominados son mejor álbum de inspiración religiosa asombre Flavio Guar himnos Leticia González no merezco yo no caño para que lo sepas los renuevos vida Diego Reino y el ganador de este premio o ganadora es para que lo sepas los renuevos buenas noches primero que nada queremos invitar a Lucas Saavedra que fue el que armó todo esto agradecer a todo el público a nuestra familia a todos por el trabajo a los músicos a los jurados a todos porque la música es música y se expresa en ese lenguaje así que en este momento de pandemia tanto problema un mensaje de esperanza nunca viene mal muchas gracias a todos no sé qué querés muchas gracias a los premios por tenernos en cuenta invitamos a escuchar la música cristiana como decía Domingo es un idioma y le damos gracias primeramente a Dios a nosotros por la oportunidad hay músicos que estaban tocando acá que fueron parte de la producción de para que lo sepa a los festivales bueno queremos también participar de los festivales porque la música es un idioma que Dios lo bendiga y como decía él decía así que hay dos maneras de vivir la vida creer que no existen los milagros o creer que todo es un milagro para nosotros esto es un milagro agradecer a la gente también del interior que hizo posible esto y a todos ustedes porque somos somos parte de algo tan lindo que es la música uruguaya un abrazo grande y bueno que disfruten esta noche muchísimas gracias felicidades y ahora sí el siguiente premio de graffiti es a la música infantil y los nominados son mejor álbum de música infantil cancioneros de juguete Patricia Robaina canciones para viajar Isla Polonia Giro como un trompo Tío Mati una bebeteca Gabriela Mirza Santiago de Rosa muy bien y el escolaruz de música infantil es cancioneros de juguete de Patricia Robaina estoy con el iconista y quiero saludar a los compañeros que se presentaron a los compañeros del grupo y me quiero sacar el tapabuca para saludar a la gente que formó parte de este disco que bueno fue mucha gente fue un trabajo de muchísimo tiempo se lo quiero dedicar a bueno mi hija que estuvo en la etapa en el disco a Perla Andaluz que apostó en este trabajo a Ernesto Díaz que participó de la producción me acompaña Fernando Cortizo y bueno a toda la gente que estuvo porque atrás de este trabajo hay gente que no está a los olvidados de siempre de hoy de adelante porque siempre pasan esas cosas y bueno la verdad que no me lo esperaba ni ahí así que bueno muchísimas gracias y creo que también es importante recordar a todos los muertos ¿no? a los muertos de tanta lucha en este momento tan difícil y bueno se lo quiero dedicar a mi mamá muchas gracias muchas gracias desde el año pasado los premios de la TV junto al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo quieren destacar difundir y apoyar a las instituciones que trabajan por la anhelada y necesitada igualdad de género dentro de la música uruguaya meta que tenemos que lograr entre todos y cada uno de nosotros aportando desde nuestras posibilidades y respetando los derechos de todas todos y todes para entregar el premio de la fila institucional por su aporte por la igualdad de género dentro de la música uruguaya vamos a invitar a la queridísima Peque Santa Genia Genia que el 15 de septiembre la bancó como una campeón bueno bueno buenas noches para todos gracias Flor por tus palabras bueno como bien decía Florencia yo estoy acá para entregar el graffiti institucional por el aporte para la igualdad de género en la música de nuestro país lamentablemente en pleno siglo 21 las mujeres todavía tenemos que luchar contra el tonto prejuicio de que cuando se nos da una posibilidad un lugar llegamos por cosas que nada tienen que ver o con nuestro talento o con nuestras virtudes y lo digo porque lamentablemente me tocó vivirlo de cerca sin embargo afortunadamente de a poco se están abriendo espacios para que las mujeres nos vayamos haciendo camino en terrenos que es para vos un aplauso creo que es tremenda la un rato muchas veces de todas formas de a poco las mujeres nos vamos haciendo camino en terrenos que habitualmente estaban asociados a los hombres antes de decirles para quien va este graffiti tengo para compartir con ustedes una carta de Ramiro Payares que es el director de cultura de la intendencia de Montevideo que dice así desde el departamento de cultura de la intendencia de Montevideo hemos apoyado de forma constante a lo largo de esta administración diferentes acciones que promueven la igualdad de género en las distintas manifestaciones del arte y la cultura en la ciudad este apoyo a través de esta mención en los premios graffiti no es un acto aislado sino que se desprende de una política cultural que ha sido impulsada desde la intendencia de Montevideo con insistencia y convicción esta política cultural está justificada en el hecho de que creemos firmemente que la igualdad de género en nuestro país no es una realidad y mucho menos hay avances importantísimos pero queda un largo camino por recorrer felicitamos al colectivo de mujeres murguistas por su capacidad creativa por su calidad de artistas comprometidas con esta causa y nos afirmamos a la jurisdicción de que no es posible alcanzar la igualdad si no trabajamos juntas y juntos en esta causa aprovechamos también para enviar nuestro saludo y reconocimiento a Mariana Perkovich directora del departamento en el periodo 2015 al 2019 periodo durante el cual luchó incansablemente por las acciones de género en la cultura de la ciudad felicitaciones y muchas gracias la carta del profesor Ramiro Pallanes bueno ahora si es un honor para mi como mujer y como integrante de la enorme cultura que es el carnaval anunciarles que el premio institucional graffiti por su aporte a la igualdad de género en la música es para el encuentro de murguistas feministas sí señor sí señor y sigue apareciendo me encanta bueno muchas gracias por los aplausos somos el encuentro de murguistas feministas que difícil que sea hablar con esto tenemos unos tapabocas porque somos vos no silencio vamos nosotros y ahora vamos a leer un pequeño enunciado que armamos para todos construir un relato histórico de la mujer e identidades no hegemónicas en la murga y en el carnaval es un trabajo arduo que se marca de la misma lógica patriarcal que nos acalla hasta hoy cuando se desconoce nuestra historia perpetuando así la invisibilización y la exclusión que marca nuestro pasaje por la murga en el carnaval oficial del año 2020 de 340 muristas que participaron solo 18 fueron mujeres necesitamos que esta fiesta popular deje de ser un territorio solo de algunos y que sea de una vez por todas un espacio de disfrute y goce libre de opresiones y por lo tanto inevitablemente feminista recientemente han tomado dimensión pública denuncias de abuso sexual y acoso en carnaval hacemos nuestros los relatos de quienes se animaron a denunciar les creemos porque formamos parte del carnaval y conocemos las violencias machistas que viven hace años venimos trabajando desde los márgenes para que esto sea visible y ahora que finalmente el tema está sobre la mesa tenemos un nuevo punto de partida desde donde profundizar el debate y la visibilidad seguiremos redoblando nuestras fuerzas y generando redes feministas porque formamos parte del carnaval y conocemos las violencias que allí se viven por más mujeres y identidades no hegemónicas arriba de cualquier escenario por un arte al servicio de la transformación social y por un carnaval libre y decidente no nos callemos más y ya nos quedemos más cómplices vamos nosotros ahí va muy bien y vamos a continuar entregando premios en la noche de hoy vamos a conocer ahora a quien se lleva el mejor album de jazz y para entregar este premio vamos a invitar al jurado Javier Bertrocelli de Inolvidable FM Javier ya viene con el sol fabuloso muy bien Javier buenas noches lo han nominado primero ¿no? ¿querés decirlo vos? querés que yo lo diga yo soy muy buena haciendo esto decílo a ver como es los nominados son mejor album de jazz agradable sujeto la jarana al viento Felipe Madarón al viento Martín Bucerza Osusis Nacho Labrada sesiones María listo los nominados son las producciones en estos tiempos de pandemia que es complicado poder verlos en vivo quiero hacerles llegar mi saludo más que nada no solo los artistas sino a todos los solidistas y todos los que levantan equipos los alman que hoy lamentablemente están en silencio así que para ellos mi saludo para Banda la 939 que siempre me acompaña y ahora sí mejor álbum de jazz Graffiti 2020 para Andamiento Martín Bucerza Muchísimas gracias a la institución Premio Graffiti no lo esperaba realmente tengo un montón de agradecimientos ya que hice un trabajo de mucha colaboración de muchos músicos compositores y arregladores que me acompañan hoy aquí y tengo una lista Sergio Fernández guitarra, composición y arreglos André Bedó piano, composición y arreglos hay una gran participación del grupo saxofone por cuatro y la representación de ellos está Alejandra Chenta saxofonítono el compañero de base rítmica increíble base de tocar con él Roberto Delevis con trabajo y hay muchas composiciones y muchos músicos que participaron del disco entre ellos Ricardo Nollé que hizo un gran arreglo y participa como pianista también Aida Martínez me regaló un tema Ardíaz Leal también y bueno en el sonido estuvo Luis Rabiza que hizo un trabajo increíble con mucha paciencia y me complace mucho que el arte del disco estuvo en mano de mi hermano Gabriel Puberza que anda por ahí y el diseño gráfico en Pelado Meneses también anda la magia del pato Lidera en la trompeta por ahí y bueno tengo que agradecer el FONAM que me ayudó para realizar este disco y en el plano en el plano personal que hora de hacer a mi madre por la educación que me dio y por ser mi fan número uno le mando un beso a mi querida compañera Silvina de hace tantos años que me apoya constantemente Nina si me está viendo tomando un beso y se lo digo a mis hijos que son los mayores de Gay los amo y una última cosa en el nombre del disco Andamiento me lo vio el príncipe Gustavo Pena así que muchas gracias un abrazo enorme a todos ellos y mi memoria siempre para Galetti el flaco José Luis Pérez Ovaldo Factoruso José Luis Gustavo Cheñique etcétera no puedo parar todas las influencias muchas gracias muchas gracias felicidades a mi mejor álbum de música instrumental vamos a invitar a Virginia Berro en representación de Aude y los nominados son mejor álbum de música instrumental concierto para piano número 4H Gonzalo Bravina El Gentil El Gentil El Gentil Microcosmos Dual Project Otra Vez Llega Baja Mateo Mena Trío José San Martín Federico Arigui Tato Morales Muy bien ya está siguiendo el escenario Virginia que nos va a decir quien se lleva este premio grafitti Muy buenas noches en nombre de la Asociación Uruguaya de Músicos el mejor álbum de música instrumental del graffiti 2020 es para Trío José San Martín Federico Riqui y Tato Morales Buenas noches los músicos no pudieron venir yo simplemente cuento el dinero me dijeron que me gustaron por ellos gracias Miguel y Marisa por otro graffiti más gracias al jurado gracias a todos Feliz Gracián